Más de 400 años de crianza selectiva y ayudado por las barridas naturales de nuestro país, hacen del caballo chileno una de las razas mejor adaptadas para enfrentar la dura jornada de trabajo en cualquier condición climática. Distinguido por su atletismo nato, su facilidad de entrenamiento y valentía a toda prueba, el caballo chileno es reconocido como una raza vaquera por excelencia y cuenta de más con el registro más antiguo de América, el tercero a nivel mundial. Y ya en 2011, fue declarado monumento natural por el Estado chileno. Es por esto que Sello de Raza lleva a su pantalla toda la belleza, destreza y habilidad de este noble animal. Crianza, artesanía, música y costumbres, mezcla de chilenidad que podemos disfrutar todo el año, calidad de imagen y sonido, hacen de Sello de Raza una real alternativa a la difusión de nuestra cultura de una forma diferente y entretenida. Esto es Sello de Raza, el único programa del caballo chileno.